Hay muchas expectativas en torno a dos obras que usted anunció, que tienen que ver con el puente, como también la del aeropuerto. ¿Serán obras que finalizarán antes de su gestión actual? Esa pregunta está buena, la última. Todas eran buenas, pero también la última es más específica. En particular, sí vamos a hacer un aeropuerto nuevo para ambas provincias acá, en algún lugar entre Santa Fe y Paraná. Así que yo diría que en eso estamos bien. Esa es la que más me temo que no vamos a terminar en este mandato. Para ir en el próximo mandato, yo voy a verlo. En este mandato, para ir en el próximo mandato, yo voy a verlo. Bueno, ahí está Macri ironizando ya con su segundo mandato. Y también hubo carteles Macri 2019, te lo habíamos anticipado, este cartel en caballito, en el acto de Ferro. El otro día con el momo Venegas. Ya están el chino Navarro y Adrián Menem en nuestros estudios. El chino quería decir algo, es diputado provincial de la provincia de Buenos Aires. Se está yendo, ahí se va el fiscal Martini. Se va, gracias fiscal, se está yendo sin custodia, así como llegó. Se va, si lo acompañan ahí al fiscal. Bueno, no diga por dónde está. Mostrame el fiscal, un toquecito ahí que se está yendo. La verdad que lo que cuenta es territorio comanche de la provincia de Buenos Aires. Nosotros lo venimos señalando hace mucho tiempo. Le hemos dicho a la gobernadora que valoramos su actitud de no acordar con los sectores de la bonaerense, pero que la ausencia de un plan y la ausencia de una política termina en estas cuestiones. Puede haber purgas eternas, es tierra de nadie. La verdad que es una situación donde uno siente vergüenza propia y ajena. Yo soy legislador, el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial. Todos estamos en una acción de impotencia porque no hay una acción conjunta donde debemos prescindir de la cuestión partidaria. De haber una política de Estado, no solamente respecto al fiscal que ha sido por segunda vez en pocas horas violentado, golpeado ya en su propio despacho, sino para poner un límite a las distintas mafias que juegan en todos los estamentos. No basta con enumerarlas, sino tiene que haber una acción urgente. La verdad que es muy preocupante. Y ver también las complicidades, ¿no? Como decía Martini. Yo creo que... A ver si la plata va siempre para arriba en el tema de los sobres policiales. Me parece que la gobernadora ya tiene que prescindir de jefe policía. Ha demostrado una inutilidad absoluta. Ya estamos a 15 meses de gestión. Bresi no ha resuelto nada. Está bien, Chino, pero todas son cosas... Esta es la mafia de los sobres policiales y demás. Son cosas que estallaron el año pasado y que venían desde hace años. Pero nosotros... Que por suerte la pudieron investigar el año pasado. Máximo, yo fui jefe de bloque de Daniel Scioli. Pedí, pedí informe de Bresi cuando Scioli era gobernador. Y no hemos peleado con los ministros de seguridad públicamente respecto a la acción de la buena. Férense, no es un tema que tomamos ahora. Lo que digo es que había una oportunidad. Un nuevo gobierno, un nuevo partido. A mí lo que me preocupa es... Perdón, para desarrollar una política de Estado que prescinda de esta cuestión partidaria y de las cuestiones electorales. Perdimos 15 meses. Entonces tratamos a tiempo de reaccionar desde el poder institucional en su conjunto. Estrechar filas porque en la provincia de Buenos Aires sabemos quiénes no están vinculados a las mafias, por lo menos. Después lo demás hay que investigarlo. Bueno. Hay muchos que nos hemos enfrentado hace tiempo a este tipo de cosas. Y saben, hay gente en el poder político que están vinculados a las mafias. Hay que investigar. Poder político, poder judicial. A mí lo que me preocupa es eso. Policía, empresarios. Yo veo que el año pasado algo se rompió entre la policía y el poder político. Tal vez tuvo que ver con que la gobernadora Vidal dijo yo rompo con la complicidad con la policía, con esta recaudación que llegaba hasta cierto estamento. Por algo la gobernadora se fue a vivir a la base aérea de Morón. Por algo le entraron al jefe de gabinete, a Salvay, a su despacho, al de la propia gobernadora. Por algo los nueve comisarios que cayeron, las no sé cuántas comisarías que tuvieron que intervenir. Por algo hubo una... Y la inseguridad siguió galopante, ¿no? Pero algo pasó que se rompió hoy. Es peor gente. Pero además, si un fiscal de la justicia de la provincia de Buenos Aires, en su propio despacho, sufre este tipo de ataque, y nosotros no tenemos capacidad de reacción, algo está pasando. Bueno. No le podemos echar la culpa ahora ya para atrás, para adelante. Somos responsables todos, quien gobierna y quienes somos oposición. Nosotros estamos dispuestos a acompañar a la gobernadora, pero actuemos con firmeza y tengamos un plan. No podemos seguir hablando y no resolviendo nada. Bueno, Adrián Mene, ya Macri está lanzado en el 2019, además con un toque peronista entró su prima, ¿no? Su límite, entró el otro día a la Casa Rosada también. No, la verdad que escuché la información por los medios, ¿no? Desconozco... Era su límite, podemos dar certidumbre de que era su límite. Pero desconozco cuál fue el motivo, creo que por una cuestión de la provincia... De la Rioja. De la Rioja, sí. Por el tema de los fondos que necesita la provincia, en forma mensual, para asistir al funcionamiento, ¿no? ¿Qué está haciendo Macri? Se está mostrando que tiene horizonte más allá del 2019. No, yo creo, a ver, claramente... Esta semana se mostró con tono peronista y después lanzando este Macri 2019. Claramente creo que el presidente hoy es uno de los políticos más coherentes desde que inició su carrera política. Y digo esto porque hay mucho de la dirigencia política hoy que estuvieron con Kirchner, fueron asérgimos defensores del kirchnerismo y hoy los encontrás en la verdad del frente. Macri, desde su lanzamiento a la vida política, dijo, mi camino es este. Y ahí estuvimos pocos, digo, pocos enfrentados al kirchnerismo porque sabíamos, no se desconocía cuáles eran las intenciones que traía Kirchner porque sabíamos lo que estaba pasando en Santa Cruz. Que en ese momento lo denunciábamos, Santa Cruz esto, esto, y también gran parte de la prensa miró para otro lado. Llega el presidente al gobierno y hay que poner todo el país en marcha. Es muy difícil. Recién hablaban, bueno, lamentable lo del fiscal, hoy realmente es súper preocupante. Pero acá se está atacando un problema de años y un año y medio es muy poco. O sea, un año y medio hay que sentarse, conocer, aprender un plano. No se puede romper algo en un año y medio que viene de hace miles de años, de toda la historia, digamos, que hace al nacimiento, digamos, de todos los estamentos. De la prehistoria. Entonces, no, 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 pero digo, hay muchas cosas que vienen de hace antaño. Entonces, romper eso en un año y medio creo que es muy difícil. Ahora, creo que el presidente, tanto la gobernadora y el presidente, están haciendo todo lo posible y no tengo duda que el país va a empezar a salir. Ahora, volviendo al tema de lo que decía de... Macri 2019. De Macri 2019. A ver, todo presidente, todo presidente, todo presidente que aspira a estar ocho años después de la reforma de la constitución, es un mandato más otro, es algo normal. Sería ilógico no pensar que teniendo la posibilidad de quedarse ocho, se quede cuatro. Porque no solamente pasa acá, pasa en el mundo también, Estados Unidos pasa igual, España pasa igual. Uno tiene la impresión, parte del peronismo y el kirchnerismo dice, Macri es la nueva alianza de la Rúa y demás. No, no, no. Y Macri les contesta, va a Ferro y se junta con el nuevo Venegas, habla del peronismo y demás. Y después dice, ¿saben qué? 2019, segundo mandato. Pero además, es lo lógico y es lo normal. Aparte, cuando Macri va a ver, ¿cuál es el problema? Porque muchos criticaron. ¿Cuál es el problema de que el presidente haya dado un acto de la CGT? Un acto con el Momo Venegas, que fue uno de los tipos más perseguidos por el kirchnerismo. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cuál es el inconveniente? Porque el peronismo forma parte de un estilo de vida, más allá de un escudo, sino que forma parte de un estilo de vida. Y Macri viene haciendo muchas cosas, muchas cosas, muy cercano al peronismo. A diferencia de muchos. Sí, Macri está mostrándose, está tratando de mostrarse fuerte. Por eso habla del 2019, del próximo mandato. Es un mecanismo para dar por superado que él va a ir a la reelección. Ahora, lo que me llama la atención, Adrián, y también lo dijo Zulema, son los elogios tanto de Zulemita, su prima, como suyo, al presidente Mauricio Macri. Por otro lado, se sabe que Carlos Menem habló con Frigerio para la reunión de ayer. ¿Hay una alianza, digamos, por lo menos implícita entre Carlos Menem, el menemismo en La Rioja y el macrismo? No digo que vayan a ir por Cambiemos, pero... Yo, Mariano, hablo por lo que a mí me corresponde. En el caso de Zulemita, pregúntale a ella, en el caso del doctor Menem, pregúntale a él. Pero las dos hablan luego de Macri. No, no, a ver, yo vengo hablando de Macri, no desde ahora, sino desde el 2011, cuando lanzó su candidatura a la presidencia, porque en ese momento decía que me parecía lo mejor que le podía pasar a la Argentina y estoy convencido, porque vos ves la imagen de lo que venía del otro lado. Y Mauricio, gracias a Dios que ganó Mauricio. ¿Por quién estaba? Zannini, Aníbal Fernández, Scioli. Dios mío. Gracias. Gracias. Gracias.